Mi agradecimiento para todos, decirles gracias por todo lo que me han dado, gracias por su amistad, gracias por el cariño que me han tenido, gracias por arroparme tanto aquí en Saltillo que ha sido mi tierra. Yo no tengo palabras para agradecer a toda esta gran afición, a los peloteros, tanto de los araperos como de todos los grupos de la Liga Mexicana y tanto de la Liga Mexicana del Pacífico. A todos ellos, gracias, muy gracias porque me han aceptado y sobre todo nunca he tenido un seño ni con directivos ni con peloteros. Mi trayectoria ha sido limpia y yo prefiero que la gente lo diga y no lo diga. Gracias por ver el video.